Hola, mi nombre es Alejandro Zomiela, hoy soy alumno de la sección 207 de la experiencia educativa de anatomía 2 y voy a exponer a continuación los temas vistos en el primer curso. Comenzando por el dorso. El dorso comprende la cara posterior del tronco que va desde el cuello hasta el cuerpo. Su eje central y soporte estructural al igual que el del resto del cuerpo es la columna vertebral. La columna vertebral es una unión articulada de huesos medianos llamados vértebras. De acuerdo al segmento en el que se encuentra en una región, las vértebras se van a denominar de 5 modos diferentes. Vértebras cervicales, vértebras torácicas o dorsales, vértebras lumbares, sacras y coxígeos. La columna vertebral tiene 4 curvaturas, 2 primarias y 2 secundarias. Las curvaturas primarias se conocen como oxiposis y son las que se dan en el periodo fetal. Y estas son oxiposis torácica y oxiposis fetal. Las curvaturas secundarias son las que se dan a partir de que el bebé va presionando en la lactancia y en esencia y son la lordosis cervical y la lordosis lumbar. De acuerdo a la región en que se encuentran, las vértebras van a tener diferentes características. Las vértebras cervicales van a tener una apófila espinosa y tuberosa, es decir, que van a tener dos espinas. El agujero transverso va a tener un cuerpo transverso, va a ser grande y van a tener carillas articulares grandes. Las vértebras todas secas van a ser diferentes a las anteriores, entonces van a tener un cuerpo en forma de corazón, van a tener carillas articulares extras para las costillas. Un agujero vertebral redondo no van a tener agujeros transversos. Las vértebras triunvales por su parte van a ser de un cuerpo más grande y un poco más pesado. El cuerpo va a tener forma de reñal, el agujero vertebral tiene forma triangular, la apófila espinosa cuadrangular, la apófila espinosa cuadrangular. Y estos no tienen carillas cuadrangular. Seguimos con los músculos del dorso. Los músculos del dorso se van a dividir en extrínsecos e intrínsecos. Los extrínsecos son el trapecio, el dorsal ancho, el elevador de la escápula, el romboide es menor y el rhomboride es mayor. Estos van a ser los músculos extrínsecos, así como el cerrato posterior superior y el cerrato posterior inferior. Estos se van a insertar generalmente en la línea media que van a ser en los apófila espinosos de la acércola. Estos van a estar innervados por los ramos anteriores de los nervios espinales o por el par craneal hongos. Los músculos intrínsecos del dorso van a ser los músculos hiliopostales, longísimos o largos y los músculos espinales. Dentro del conducto vertebral vamos a encontrar la médula espinal. La médula espinal es la parte de conexión entre el cuerpo y el sistema nervioso central, que es el cerebro. La médula espinal, igual que el cerebro, va a estar recubierta por sus menúcias, que van a ser de adentro y de fuera. Va a ser la pía madre, el espacio subaranoidea, la aralenoidea, el ligamento dentado y la dura madre. La médula espinal va a tener dos intumbrecencias y esto va a ser recuerdo los plexos que va a dar. La primera va a ser la intumbrecencia cervical para dar el plexo brachial para llevar los nervios a los brazos y la segunda va a ser intumbrecencia lombar y esto es para dar los plexos pérdicos. La médula espinal en un adulto mide aproximadamente de 42 a 45 centímetros. Y esto va a llegar a la altura de nivel 1 o de nivel 2. Puede llegar a una altura más de 12 o más alta entre el disco interpersonal entre el dedo y el dedo. De igual forma, va a seguir consecutivamente la cola y el caballo. Estos van a ser los nervios espinales. Dentro del conducto arterial vamos a encontrar la médula espinal y vamos a ver que esta tiene tres arterias principales que le caen en una arteria espinal anterior y dos posteriores. En cuanto a las venas, se lo va a contar con una vena espinal anterior y una vena espinal posterior. De igual forma, vamos a encontrar en el conducto torácico las raíces de los nervios espinales. Líquidos de perro recibe, sustancia gris en el interior y sustancia blanca en el exterior. Ahora continuaremos con torácico. El torácico es la parte del cuerpo que se encuentra en la parte anterior entre el cuello y el abdomen. El torácico va a contener principalmente los músculos de la respiración y de la circulación, para los pulmones y el corazón. El soporte estructural de los torácicos va a ser la jaula torácica. La jaula torácica está constituida en su parte posterior por la columna tebral y en su parte anterior y lateral por las costillas. Anteriormente igual podemos encontrar el esternón. Este es un hueso plano que va a estar constituido por tres partes. El manubre, el esternón y el alcojo. Cifoiles. Las costillas son buses planos y largos. En curvas, esto les da un punto de una cabeza, un cuello, tubérculo, ángulo de flexión, superficie interna e interna, externa y un cartileno posterior. De igual forma, las costillas, al igual que las rupturas, van a ser contras, que pueden ser típicas o atípicas. Las costillas atípicas generalmente van a ser la primera y la doceana, ya que éstas van a delimitar las aberturas superior y inferior de la caja torácica. La irrigación arterial de la caja torácica va a estar dada principalmente por las arterias intercostales. Estas en su cuerpo posterior van a venir de la arteria, aborta torácica y en su parte anterior van a venir de la torácica interna. Se van a establecer un nivel medio, siempre debajo y arriba de cada borde de las costillas. En cuanto al gran venoso, van a ser principalmente las venas intercostales, que se van a encontrar en la parte superior del borde superior de cada costilla. Y éstas van a venir en la porción posterior por la vena ácidos y hemíácidos, que se van a demostrar con la intercostal anterior, que va a venir por parte de la vena torácica interna. De acuerdo a acá, pues vamos a encontrar el pulmón, que a una altura de 4 o 11 en la porción derecha, vamos a encontrar de adentro hacia afuera, el pulmón, la pleura visceral que va a envolver al pulmón, la caudal pleural, la pleura parietal que va a ser la que retúa todo el contenido de la caja torácica. Y de ahí vamos a encontrar el músculo íntimo, intercostal íntimo, que va a ser el que va a insertar en los tercios inferiores y superiores de la caja interna de las costillas. Y entre éste y el músculo intercostal interno van a albergar tres estructuras, que va a ser la vena intercostal, la arteria intercostal y el nervio intercostal. De igual forma se pueden encontrar ramas colaterales para ayudar a la irrigación, a la invernación y al drenaje de la misma zona. Siguiendo hacia afuera vamos a encontrar el músculo intercostal externo. Éste va a insertarse desde el borde inferior de la costilla superior hacia el borde superior de la costilla inferior. De igual forma vamos a encontrar tejido adiposo, paso superficial y la pieza. En cuanto a los músculos, el músculo exterior más grande va a ser el pectoral mayor y debajo de éste va a ser el pectoral mayor. De igual forma vamos a encontrar recubriendo las costillas inferiores una parte lateral del borsal ancho, una parte del oblicuo externo e interior del oblicuo interno. También encontramos el músculo, los músculos cerratos anteriores y los intercostales externos. Por la cara interna de la pared torácica vamos a encontrar los músculos transversos que van a ir desde el borde externo, del tercio externo de la costilla o cartílago costal hacia el centro del externo. Para continuar con los órganos principales que se encuentran en la cavidad torácica son los pulmones. Los pulmones van a ser dos y se van a encontrar bilateralmente a la placa. El pulmón derecho va a ser un poco más largo y delgado y el izquierdo va a ser más ancho del lóbulo. El pulmón derecho va a tener tres lóbulos, el lóbulo superior, el lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior. El pulmón izquierdo va a tener solamente dos lóbulos, el lóbulo superior y el lóbulo inferior, ya que se va a hacer un poco más corto por la presencia del pulso. De igual forma a su vez interiormente se van a dividir en el árbol bronquiales que van a ser bronquios principal, bronquio global y luego bronquiolos y alveolos en donde se va a llevar a cabo el intercambio de gases de dióxido de carbono óxido. Los pulmones van a tener dos caras, una cara parietal y una cara visceral o ideal en el que vamos a encontrar el hilo del pulmón. En esto se van a identificar las estructuras que son los bronquios, las arterias pulmonares y las venas pulmonares. Estas van a ser encargadas de llevar la sangre sin oxígeno y regresar con oxígeno. Las únicas arterias y venas que cambian su nombre de acuerdo a la sangre oxigenada o no que transportan van a ser las pulmonares. En los pulmones van a estar inervados por el flexo pulmonar que va a ser una parte del nervio global. De acuerdo a su drenaje linfático vamos a tener que va a venir desde los nódulos pulmonares hacia los nódulos bronquio pulmonares. Ahí van a pasar a los nódulos tracheobronquiales hasta ir subiendo a llegar a los nódulos paratracheados y de ahí pasarán a los nódulos cervicales. El corazón. El corazón es el músculo encargado. Es el órgano encargado de difundir la sangre a todo su organismo. El corazón se va a dividir en dos partes, corazón derecho y corazón izquierdo. Cada uno va a contactar con una aurícula y un ventrículo. La aurícula derecha va a recibir a las venas cámaras superior e inferior y de ahí a través de la válvula tricúspide va a transportar la sangre hacia el ventrículo derecho. De aquí van a ir hacia las arterias pulmonares y hacia los pulmonares en donde se va a originar el cambio de gas. Después van a regresar por la vena pulmonar hacia la aurícula izquierda. Van a pasar a las válvulas de atrás y al ventrículo izquierdo. Y después de éste, a través de la válvula aórtica, van a pasar a la aorta y se convierte a todo el cuerpo. El corazón va a tener tres capas principales. Va a estar confundado por pericardio, miocardio y endocardio. El pericardio va a ser una capa cerosa que lo va a proteger y va a mantener su temperatura. Y el miocardio va a ser la parte muscular y éste va a ser más gruesa en los ventrículos, principalmente en el ventrículo izquierdo. Y por último, el endocardio. El endocardio va a constituir una capa de tejido epitelial conectivo y muscular, en el cual también vamos a encontrar internamente los músculos papilares que le van a dar fuerza a las válvulas tricúspide y nitra. La irrigación y drenaje del corazón. La irrigación del corazón va a estar dando principalmente por las arterias coronarias izquierda y derecha. Son ramas directas de la arteria aorta. La arteria coronaria derecha va a dar la arteria interventricular posterior y la arteria coronaria izquierda va a dar la rama interventricular anterior. De igual forma va a dar una rama circunclusa. Y en su cara posterior, la arteria coronaria derecha va a dar la rama marginal derecha y como ya lo dije, la rama interventricular posterior. En cuanto al drenaje venoso este va a estar dado principalmente por el cero coronario. El cero coronario se va a dividir en tres ramas principales principales. La vena cardiaca magna o mayor, la vena cardiaca media y la vena cardiaca menor. La vena cardiaca mayor va a dar origen a la vena interventricular anterior. Y de igual forma, el cero coronario va a dar otra rama que va a ser la vena posterior del ventriculio izquierdo. Continuando con el abdomen, el abdomen va a ser la región del cuerpo ubicada entre el tórax y la arteria. El abdomen va a ser la región del cuerpo ubicada entre el cerebro. Para su estudio, el abdomen se va a dividir en nueve regiones, tres superiores, tres medias y tres inferiores. De derecha a izquierda, de arriba hacia abajo. Es hipocondrio derecha, epigastro, hipocondrio izquierdo. Región lateral derecha, región umbilical o mesogastro y región lateral izquierda. Posa, región inguinal derecha o posa inguinal derecha. Hipogastro y región inguinal izquierda o posa inguinal izquierda. Estos van a ser puntos de referencia para ubicar las estructuras interiores que se encuentran en el abdomen. Después de despegar la piel y el tejido adiposo, vamos a encontrar capas de músculos y fases eponoróticas que van a envolver al abdomen. Primero vamos a encontrar el músculo oblicuo externo. Este va a ser, como su nombre lo dice, el más externo. Va a venir desde el tercio, el segundo tercio de las últimas siete costillas y hasta insertarse en su porción eponorótica en la linea ana. alba. Debajo de este vamos a encontrar el músculo oblicuo interno. Este va a venir de la cara interna de las últimas tres costillas de igual forma insertarse en su porción eponorótica en la linea alba por encima de la vaina de los rectos. Inferior al oblicuo interno vamos a encontrar el músculo transverso del abdomen. Este va a ser el responsable de tener la mayor fuerza para detener los órganos dentro del abdomen. De igual forma estos fueron los músculos horizontales, los músculos verticales en el abdomen van a ser el recto del abdomen. El recto del abdomen tiene su origen desde la cara anterior de los cartílagos costales y la cara posterior del abdomen se va a dirigir directamente hacia abajo hacia el tubérculo del cubis donde se va a juntar sus fibras con el músculo piramidal. De igual forma vamos a encontrar restricciones tendinosas para este músculo que van a tener su origen en la linea ana. En la pared posterior del abdomen vamos a encontrar músculos fuertes encargado de la flexión del cuerpo hacia delante y hacia atrás. Estos van a ser el músculo psoas mayor, un pequeño músculo psoas menor y el cuadrado del estómago. De igual forma podemos observar el músculo del diapragma. De acuerdo a los órganos que se encuentran en el abdomen vamos a comenzar con estómago. El estómago es el órgano que se encarga de recibir. El volumen del espirino es el esófago y este va a tener diferentes porciones. Va a tener el cardias llamado así por su relación con el corazón, el fundos, el cuerpo del estómago donde se va a producir la principal cantidad de ácido peorídico, el antro pilórico y el conducto pilórico. Estos dos puntos van a formar la función conocida como pilórico. El estómago tiene una curvatura menor y una curvatura mayor. En la curvatura mayor se va a insertar el aumento mayor que es una capa de tejido adiposo o intraperitoneal que va a recubrir, que tiene la función de recubrir, proteger y mantener la temperatura de la zona. Y aquí encontramos el duodeno. Es la primera porción del intestino delgado. Y el duodeno se va a dividir en el píloro, la porción descendente, la segunda parte del duodeno. La importancia de este es que aquí va a recibir, se va a encontrar la papila mayor del duodeno y en esta va a recibir los jugos filiares y panciáticos, ya que en esta se van a unir el conducto colédico y el conducto colédico, para desembocar las enzimas al volumen. La segunda y tercera parte del intestino grueso van a ser el desduno y el ilio. Esto va a medir aproximadamente 6 metros y van a ocupar la mayor porción de la zona. Y son músculos infracólicos. En el duodeno y el ilio se va a llevar a cabo la principal absorción de nutrientes el intestino grueso. Y esto se va a continuar con el colon del intestino grueso. Va a tener su punto y dominio en la válvula heliocólica que va a llegar al ciego. El ciego no se considera propiamente la primera porción del intestino grueso, ya que este solo es un infundíbulo en el cual va a ser un medio de transición entre el intestino y el otro. De igual forma, va a tener un pequeño apéndice y el apéndice va a ser la unión de las enzimas del intestino grueso. Actualmente se conoce que el apéndice tiene una función inmunológica en el organismo, ya que si se retira puede descender el número de anticuerpos en el organismo. Continuando, el colon se va a dividir en colon ascendente, flexura alcohólica derecha o hepática, colon transversa, flexura alcohólica izquierda, colon descendente, colon submodo y la última porción, el recto. El intestino grueso va a ser formado por un músculo longitudinal, músculo liso longitudinal y músculo circular. Esto dará su apariencia de curvaturas y va a ser unas austras por dentro, ya que va a ser la tensión del músculo liso longitudinal por el músculo circular. El hígado. El hígado es el órgano de mayor tamaño después de la piel. Esto puede llegar a pesar 1500 gramos aproximadamente. El hígado va a tener dos lóbulos, el lóbulo derecho más grande y largo y el lóbulo izquierdo más pequeño y corto. Van a estar divididos a través del ligamento falciforme, que después va a continuarse como ligamento redondo. El ligamento redondo y el ligamento falciforme son restos vestigiales de la vena umbilical que se encuentra en el feto en el periodo en que recibe la alimentación a través de la placenta. De igual forma, en su cara diafragmática superior vamos a encontrar el ligamento coronario y el ligamento coronario se va a extender desde un extremo del lóbulo derecho al lóbulo izquierdo y en estos puntos se van allá. Va a cambiar de nombre hacia el ligamento triangular derecho y el ligamento triangular izquierdo. Esto va a ser en su cara palital, en su cara visceral o ideal. Vamos a encontrar otros dos lóbulos. El lóbulo caudado en su porción inferior y el lóbulo cuadrado en su porción superior. El hígado no va a tener impresiones de otros órganos con los que tienen última relación. Va a tener una impresión renal, una impresión gástrica, una impresión gástrica renal y una impresión cólica. Aquí podemos encontrar la flexura cólica derecha o hepática, hepática por su última relación con el hígado. De igual forma podemos observar una pequeña zona que no está recubierta por peritoneo visceral y por tanto se va a llamar área o zona desnuda. De igual forma no va a estar recubierta por peritoneo, la vena cabo inferior que esta no va a atravesar el hígado, simplemente va a pasar junto a él. Y el hígado, el hígado, el hígado hepático en el cual se va a encontrar la vena corta, la arteria hepática y el conyecto coliado. La arteria hepática va a ser la encargada de la principal irrigación del hígado que dentro de éste se va a volver segmental. De igual modo la vena aportes, el hígado va a estar enervado por el plexo celíaco, los nervios esplánicos, esplánicos. El páncreas, el páncreas debe ser un pequeño órgano que se va a encargar para producir en finas y hormonas. El páncreas debe tener una cabeza, un cuello, un cuerpo y una correa. Éste se va a encontrar posterior al estómago y abrazado por la porción descendente del duodeno. Va a tener estrecha relación con la vesícula a través del conducto coliado. Otro órgano que vamos a encontrar en el abdomen es el vaso. El vaso es un órgano en el feto hematopoieto y el vaso se va a encontrar en el hipocondrio izquierdo. Éste va a tener, se va a dividir en partes igual, el polo superior, el polo inferior y el borde medio. De igual forma va a tener impresiones de acuerdo a la relación íntima que tenga con otros órganos. Va a tener una impresión cólica por la fresura cólica izquierda, una impresión glástrica por sentir una relación íntima y una impresión real en el hilio del riñón, que de igual forma no va a estar recubriendo a tritoneo. En el hilio del vaso vamos a encontrar la arteria esplénica y la vena esplénica. El riñón va a ser un de los órganos retroperitoneales de la pared posterior de la roma. El riñón de igual forma se va a dividir en polos, el polo superior, polo inferior, el borde lateral y el borde medio. La principal célula funcional del riñón vaso a la necroma que se va a encargar de la formación de la orina y la eliminación de minerales a partir de esto, de filtrar la sangre. Superior al riñón vamos a encontrar las glándulas suprarrenales. La derecha va a tener una forma piramidal y la izquierda una forma semidunar. Estas glándulas se van a encargar de producir ciertas hormonas como la adrenalina y la noragrenalina. En el hilio del riñón vamos a encontrar la arteria renal y la vena renal y la pelvis renal que va a dar lugar a los uretres. Este va a estar enervado por los nervios esclavílicos. Irrigación del estómago. La irrigación del estómago va a estar rodeada principalmente por el tronco celíaco, la rama gástrica izquierda del mismo y la rama hepática, la rama hepática, la arteria hepática va a dar una rama gástrica derecha. Estas de igual forma junto con la, con la arteria pancreaticodomenal van a dar lugar a la arteria aumentar derecha, gastro aumentar derecha y gastro aumentar izquierda. La arteria gastro mental izquierda va a venir a ser rama directa de la arteria esplénica. El vaso va a ser directamente irrigado por la arteria esplénica y la irrigación del duodeno y del páncreas va va a estar dado por la arteria pancreaticodomenal, una arteria pancreaticodorsal que va a venir de la arteria esplénica. De igual forma va a dar una arteria pancreaticodorsal que va a venir a la arteria del intestino delgado. Entonces su segunda y tercera porción, yeyuno hilo va a estar dada por la arteria mesentérica superior, las cuales van a dar rama yeyunal e hilia que van a ser correspondientes a cada uno de los segmentos. Estos van a formar asas o arcadas arteriales y después van a dar arterias rectas. La irrigación del colon o intestino grueso va a ser dada por la arteria mesentérica superior a su lado derecho y la arteria mesentérica inferior. La arteria mesentérica superior va a dar la arteria cólica media y la arteria cólica derecha e hilo cólica. La hilo cólica se va a dirigir a la válvula hilo cólica, la unión entre hilo y el ciego. De igual forma va a dar una rama apendicular para llegar el apéndice. La arteria cólica derecha va a seguir su recorrido sobre la flexura y el colon transverso para unirse a la arteria cólica izquierda dada por la arteria mesentérica inferior y juntos van a formar la arteria marginal del colon. De igual forma vamos a encontrar la arteria sigmoidea, que al igual que la arteria guionada y la iliana van a formar arcadas o arcos y después van a dar arterias rectas. También la mesentérica inferior va a dar la rama principal rectal para los plexos arteriales de los plexos arteriales. Este es el drenaje venoso del hígado, del estómago y del vaso. Este va a ser un sistema corto, se van a dirigir hacia el hígado y va a estar dado por la vena gástrica izquierda y la vena gástrica derecha. Juntas van a drenar la curvatura menor del estómago. La curvatura mayor del mismo va a estar dada por la arteria gastro-mental derecha y la arteria gastro-mental izquierda. De igual forma, la vena gastro-mental izquierda va a ser rama directa de la vena esplénica que va a ser la que se encargue de todo el drenaje venoso del intestino delgado. El drenaje venoso del intestino delgado de la parte yeyuna y ilial va a estar dado por la arteria mesentérica superior. El drenaje venoso del intestino delgado de la vena mesentérica superior que va a dar de igual forma que la arteria, la vena yeyuna y la vena ideal, sus arcos o arcadas y sus arterias. Vena recta. El drenaje venoso del cólomo intestino grueso va a estar por la vena mesentérica superior y la arteria, la vena mesentérica inferior en su lado izquierdo. Va a dar la vena cólica derecha, la vena ileocolica. De igual forma, en la vena cólica derecha se va a dirigir hacia arriba y en su porción del colon transverso se va a anastomosar con la vena cólica izquierda para formar la vena cólica marginal. Y la vena mesentérica inferior va a dar lugar a la vena sigmoide y a la vena rectal, las cuales van a ser la vena. Junto con la vena ilíaca van a dar los plexos rectales externos e internos. En cuanto a las estructuras retroperitoneales vamos a encontrar los riñones, las glándulas supranominales, la arteria aorta abdominal y la vena cava inferior. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.